¿Qué tal mis amigos y amigas? ¿Cómo están? Ayúdanos a difundir esta información compartiendo este video en tus redes sociales y suscribiéndote a nuestro canal. Enseguida te hablaré de la cola de caballo. La cola de caballo es hoy en día una de las hierbas medicinales más completas y consumidas. Posee su gran cantidad de propiedades terapéuticas, principalmente destaca por sus efectos depurativos y en el cuidado de la piel. Entre sus principales propiedades podemos destacar solo algunas. 1. ¿Cómo tomar la cola de caballo para adelgazar? Si estás pensando en perder unos kilitos ya debes saber que es imprescindible llevar a cabo una dieta equilibrada prescindiendo en la medida de lo posible de las grasas y practicar ejercicio. Asimismo existen diversos remedios naturales que también pueden ayudar a recuperar tu línea como son las infusiones de plantas medicinales. Ahora te explicamos cómo tomar la cola de caballo para adelgazar. Pon a hervir una taza de agua y cuando alcance su punto de ebullición agrégale una cucharada de cola de caballo y una cucharada de té verde. Disminuye el fuego al mínimo y déjalo durante 5 minutos. Finalmente espera que repose a temperatura ambiente y cuélalo. Ingiere la infusión a media mañana cuando sientas ansiedad por comer. Si gustas repite su consumo a media tarde. 2. Cola de caballo ayuda al crecimiento del cabello. Según algunos expertos en belleza la cola de caballo es una de las mejores fuentes de silice y proporciona brillo a nuestro cabello y suavidad a nuestra piel. Usted puede tomar una infusión de cola de caballo o té de cola de caballo para mejorar la salud del cabello. Acá te indico cómo se hace. Vierta una taza de agua hervida sobre dos o tres cucharaditas de hierba fresca o seca. Deje reposar durante 5 a 10 minutos. Colar el té y añadir miel cruda o stevia si se desea para endulzarlo. La dosis apropiada de cola de caballo depende de varias cosas incluyendo la edad y el estado de salud de la persona. Actualmente no hay suficiente información científica para indicar una dosis estándar adecuada o un rango de dosis. 3. Propiedades de cola de caballo para la piel. ¿Tienes estrías y quieres eliminarlas de forma natural? Entonces puedes aliarte con la cola de caballo gracias al silicio que contiene. Es una planta medicinal que resulta muy eficaz cuando las fibras de colágeno y elastina de la piel se rompen y aparecen esas antiestéticas líneas irregulares en la piel que conocemos como estrías. Verás cómo consigues difuminarlas y hacerlas mucho menos visibles con la ayuda de cola de caballo, pues sus propiedades regeneradoras permite renovar los tejidos celulares dañados del interior. Además notarás cómo tu piel deja de estar tan flácida y gana tersura. Todo lo que tienes que hacer es preparar una infusión con una ramita de cola de caballo y cuando esté fría aplica el líquido obteniendo sobre la zona con estrías a tratar, dando masajes circulares. Deja que actúe durante unos 15 minutos y pasado este tiempo enjuaga el área con abundante agua. No olvides aplicar una crema antiestrías después del tratamiento para obtener resultados más rápidos. 4. ¿Cómo se utiliza la cola de caballo para el dolor de huesos? Puedes aprovecharte de las magníficas propiedades de la cola de caballo para tratar de reducir los dolores óseos. Esta planta favorece la creación de tejido óseo y acelera la recuperación de fracturas, fisuras, siendo por tanto una excelente opción para quienes sufren de osteoporosis. Para preparar una infusión añade una cucharadita de cola de caballo seca por cada taza de agua. Deja que el agua hierva y luego permite que repose unos minutos. Cuela el líquido resultante y endulza con un poco de azúcar o miel. Si quieres que tenga un sabor más agradable puedes tomar una taza al día hasta notar las mejoras. 5. Tratamiento de cola de caballo para las hemorroides. Las propiedades antiinflamatorias y astringentes de la cola de caballo hacen que sea ideal para el tratamiento de hemorroides inflamadas ya que su uso puede proporcionar alivio a las molestias causadas por esta patología. Así como permite desinflamar el tejido hinchado de las almorranas logrando que con su uso periódico las hemorroides desaparezcan por completo. La cola de caballo se puede ingerir en infusiones en forma de té o se puede utilizar en compresas para aplicarla directamente sobre la zona inflamada. En cualquier forma que desees usarla te traerá resultados sorprendentes. También puedes combinar ambas formas para obtener mejores resultados. Preparar una infusión de cola de caballo es muy sencillo, solo necesitas hervir 4 cucharadas de esta hierba en una taza de agua durante 4 o 5 minutos. Luego deja reposar la infusión por 10 a 15 minutos. Utiliza un colador fino para retirar los restos de la planta. Si deseas puedes endulzar con una cucharadita de miel de abejas. Esta infusión se puede tomar dos veces al día por un mes, sin embargo es recomendable prepararla al momento de ingerir. En pocos días sentirás un alivio significativo del malestar que producen las hemorroides y notarás que las almorranas se han desinflamado bastante. Si deseas deja pasar dos semanas y repite el tratamiento, así obtendrás mejores resultados. 6. Contraindicaciones de la cola de caballo Como ocurre con casi todos los suplementos dietéticos, la cola de caballo es segura cuando se consume de forma moderada, a corto plazo. Sin embargo es importante conocer sus efectos secundarios o los casos en que está contraindicada. No tomar si se sufre de deficiencia de vitamina B y alcoholismo. No se debe ingerir en exceso porque puede irritar los riñones. Las mujeres embarazadas y niños deben evitarla. En caso de enfermedad hepática y renal es mejor consultar al médico antes de tomar este remedio. Espero que hayas disfrutado de este vídeo y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Gracias y suscríbete si te interesan ver vídeos de este tipo. Hasta pronto.